Hola amigos, bienvenidos a Yelfa Art, hoy dibujaremos a Vegeta pero con una pequeña variante, en vez de colorar con lápices de colores como se suele hacer, mejor daremos forma a este dibujo tan solo utilizando lápices de grafito de diferentes tonalidades, para finalmente obtener un épico Vegeta a blanco y negro. Ustedes verán el boceto en cámara bastante rápida, ya que quiero enfocarme más que todo en las sombras o coloreado a lápiz, si es que así se le puede llamar. Pero bueno, yo si lo llamaría así, y es que esta técnica de coloreado a lápiz poco se suele utilizar en anime, o por lo menos son muy pocos los dibujos de anime que yo he visto a blanco y negro, ya que esto de dar solo sombras y luces se ve más que todo en el realismo. Pero hoy quise salir un poco de lo normal y aventurarme a dibujar un personaje de Dragon Ball sin utilizar un color diferente a la escala de grises, y pues ya veremos que tan bueno o que tan malo resulta este pequeño experimento. Vale la pena recalcar que no todo el dibujo está hecho a lápiz, ya que después de pensar un momento, decidí con un micropunta delinear el contorno, pienso que de esta manera quedará mucho mejor. Ya pasando al dibujo, después de casi terminar el boceto por completo, damos algunos detalles en la musculatura y cabello, seguidamente pasamos suavemente el borrador para posteriormente delinear nuestro personaje. Para el cabello, he utilizado tan solo dos lápices, si se fijan cuidadosamente, se darán cuenta que cada mechón de cabello tiene cuatro tonos diferentes. He utilizado un lápiz HD para dar dos tonos diferentes, el primero es el tono más oscuro, que es el que se encuentra repisando aquellas líneas que hay dentro de cada mechón. Este lo hice presionando al 100% el lápiz HD, luego hay un segundo tono que es un poco más claro, el cual lo hice también con el lápiz HD, pero esta vez presionándolo a un 50%. Después continuamos con el siguiente tono, que es bastante más claro que el anterior, aquí haremos uso del lápiz 2H, el cual presionaremos a un 80%. Hecho esto, ya llevamos tres tonos para el cabello, quiere decir que aún no falta un tono, y pues el cuarto tono es un blanco absoluto, esto lo podemos hacer dejando algunos espacios sin colorear, o en su defecto pasando el borrador por algunas pequeñas partes del cabello. Es necesario destacar que es muy importante difuminar el grafito, esto con el propósito de evitar que se vean los trazos, yo utilizo un pincel, pero también lo podemos hacer con una servilleta o incluso con el dedo. Para el rostro también daremos cuatro tonos diferentes, empezaremos con la parte izquierda de la cara, esta irá con los tonos más claros, los cuales son el blanco chuloto y un tono bastante claro, el cual haremos con el lápiz 2H, el cual presionaremos a un 80% al igual que en el cabello. La siguiente tonalidad, la cual abarca casi la otra mitad del rostro, la trabajaremos con el lápiz HB a un 80%, para posteriormente hacer la parte más oscura, que se encuentra en el lado izquierdo, en las venas que se brotan en la frente y en una pequeña parte del entrecejo. Para esto pasaremos a utilizar un lápiz 3B, el cual también utilizaremos para las pupilas. Seguidamente pasaremos a sombrear el cuello, pecho y brazos, en los cuales utilizaremos exactamente los mismos cuatro tonos, teniendo en cuenta que el tono más oscuro que es el 3B y el más claro que es el blanco absoluto, se encuentran en pequeñas porciones, ya que los tonos que predominan son los intermedios, los cuales realizamos con el HB y el 2H. No sé si logran observar que constantemente utilizo un difumino y un pincel para difuminar, y tal vez alguna de las personas de las que esté viendo este video se pregunte el por qué utilizo estos dos elementos y no uno solo, y pues en respuesta a esta pregunta que me acabo de formular, lo hago ya que por alguna razón estos artefactos sirven para difuminar, pero el difumino tiende a atenuar un poco el tono, mientras el pincel hace lo contrario, intensifica la tonalidad. Por esta razón utilizo pincel o difumino de acuerdo a lo que necesite. Continuar la piel del otro brazo. Pasamos a los guantes, el guante del brazo derecho lo haremos con un lápiz HB, el cual presionaremos a un 60%, y sombraremos dos pequeñas partes con el 3B, con una presión del 100%, y una considerable parte del guante la dejaremos en blanco. La pequeña parte del guante de la mano izquierda la sombraremos con un lápiz 3B y un HB, para luego continuar con la piel de este mismo brazo. La pequeña parte del guante de la mano izquierda la sombraremos con un lápiz 3B y un HB, para luego continuar con un lápiz 3B y un HB. La pequeña parte del guante de la mano izquierda la sombraremos con un lápiz 3B y un HB. Gracias por ver el video. Ya por último pasaremos al traje de Vegeta en el cual utilizaremos tonos muy oscuros, en la parte más oscura usamos el 9B, el siguiente tono será el 6B y el tono más claro del traje lo haremos con un 4B, teniendo en cuenta que estos 3 lápices utilizados en el traje los utilizaremos a un 100% de presión. Bueno amigos ya casi vamos llegando al final de este video y me parece que ha sido muy buena idea dibujar un personaje de Dragon Ball saliendo un poco de lo común y a mi manera de ver el resultado ha sido muy bueno pero quisiera que juzguen ustedes. No siendo más yo me despido y si les ha gustado el video no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir. Chao y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.